¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La barra verde, por más que estemos usando magia Nunca se va a reducir Desgraciadamente que cuando regresamos al pasado Pues Perdemos esta leche, entonces Es un desperdicio la verdad Porque el bien nos podría servir contra un jefe Pero en fin, vamos a guardar Nuestras rupias Porque vamos a tener que comprar nuestra Poción roja, que es la que nos va a servir Para conseguir otra máscara Vale, va, late ese rollo Entonces, cámara, sí, déjame guardar mis rupias Vamos a dejar 160 Que son las que yo tengo Ok Sí, 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 sí Y vamos a regresar el tiempo A mí me pasó Un file épico Que podría decir Espérame Ahí fue el acto ¿Qué es mi querer? Bueno, me pasó un megafile ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que El primer día sí Que yo iba a grabar Muy a gusto Por eso se retrasó un día Este gameplay Yo iba a grabar agusamente Este, mi gameplay de Zelda Pero Al poner este El juego y todo el rollo Sucede que los Como el capítulo 10 y 11 Me parece que son Los grabé el mismo día No me di cuenta Y no grabé el avance Entonces Ayer que puse El juego Pues Puta Pues estaba súper retrasado Estaba desde antes Del rancho romaní O sí Se llama romaní No el rancho romaní Pero antes del rancho Entonces me quedé mucho antes de eso Entonces era Era otra vez Volver a conseguir las cosas Pasar por todo eso Entonces ayer Puse a hacer eso Hacer otras cosas Obviamente Y ya este Ya estamos aquí Vamos para acá Entonces Fue súper frustrante Ya me imagino Que les ha pasado a ustedes Que están en su juego Y se les apaga la consola O cosas así Y no alcanzaron a grabar Puta Está súper cabrón Este Yo creo que voy a dejar Las rupias que puse ahí Mejor me voy por las del cofre Las que siempre agarro Ok Vamos por esas Bonitas rupias Gratis Que siempre nos las dan Cada que regresamos Al primer día Y que de mucho nos sirven Porque las otras Se supone que Mientras más vayamos acumulando Nos van a dar otro regalo Me parece que es una cartera Más grande O una pieza de corazón No recuerdo No es una pieza de corazón Me parece Y esas son 100 Y son gratis Entonces Es que nos cuesta Venir aquí Y ya Vamos a regresar Para allá Ok Estamos aquí Ahora vamos A entrar Me parece que es En esta de en medio Es en esta de en medio Ok Aquí estamos Tú no estabas En el tercer día Necesito Que ver A ver Que pasó aquí Que dice Eh bonito Quizás deberías vender Eso En mi tienda En serio Que vender Que Que le pasa A ese estúpido Fíjense Si traes la gorra De conejo No te vende nada Que raro Este Necesitamos Me quedé traído Necesitamos Poción roja Cuesta 30 rupias Tenemos 100 No hay falla Entonces vamos a comprar Las 100 Las 100 rupias La poción roja La poción roja Para que nos va a servir Ahorita van a ver Para que nos va a servir Esta pocioncita Ok listo Es lo único que queremos Nada más nos hace falta Entonces bañámonos de aquí Que curioso Que no nos quiera vender Con la capucha de conejo No sabe que será Igual me veo como un niño Muy inocente O algo así Que no necesita Comprar pociones Ese bastardo Que no me deja pasar Ya Vamos a hablar con el rápido Y punto Si 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 Vamos Ok Tenemos La canción De Epona Vamos a tocar La canción de Epona ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la canción de Epona? Ah Epona Aquí está Ok Perfecto Entonces Toquémosla Esa montaña Es la de Ocarina No Es otra Similar Similar Aquí ya está Epona Entonces Ya tenemos que correr Y aparte Tenemos que brincar Unas vallas Con cual Ok Ese no es De hecho Ni flechas tengo Entonces Ok ya Perfecto Ya no nos acordaba De como montar Epona Creo que si pasó Con Epona Por aquí Si 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 Es como si pasáramos Como siendo Como siendo Goronses Goronsoses Ok Que así nos dan Flechas Nos dan Maná Nos dan Cosas Chidas Todos vamos a ir por aquí Mientras vayamos Arriba de Epona No nos van a hacer nada Vámonos a irnos Por acá Por ese caminito Loco Y Vamos a Sus nalgadas Acuona Nalgaditas Vamos a Pasar por acá Vamos a saltar Esa cosa Entonces Tomando un poquito De vuelo Eso Y Vamos a saltar Esta de acá También Eso Ya estamos Y Nos vamos a Bajar aquí Dije Nos bajamos No nos ponemos Con flechas Aquí vamos a poner Lo que es La lente De la verdad Ok Y ponemos También la poción Obviamente Obviamente Ahí está Y Miren Quien está aquí Un soldado Loco Cámara Háblale No seas Pendejo Ay Otro Super Mega Fail Me recargo En la pared Vamos a Tener que Comprar Otra Ya Tienes que Ponerte Enfrente De él Para que Puedas Hablar Ok No me Lo digas Eso Es Estoy Emocionado Eres la Primera Persona Que me Habla He estado Aquí Muchos Años Moviendo Los Brazos Pidiendo Ayuda Pero Todos Me Ignoraban Y Pasaban De Mi Estaba Invisible Debe Ser Porque Soy Tan Impresionante Como Una Piedra ¿No? Ya Me He Acostumbrado Ok Tengo Una Petición Podría Hacerme Alguna Medicina Que Me Hiciera Que Incluso Alguien De Piedra Como Yo Se Sienta Mejor Se Sienta Mejor Está La Poción Que Me La Tomé A Lo Güey Ok Y Dice Ah Es Eso Perfecto Si Me Careta De Piedra De 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 Practicar Cómo Llamar Atención Tal 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 Nos Quitamos Esta Madre Y Ya Mira Ya Lo Podemos Ver Ok Perfecto Ahora Que Vamos A Hacer Ok Ya Tenemos La Careta Entonces Ahora Si Nos Vamos A Dirigir A La Bahía Aquí Para Que Me Baje Porque Esta Careta Lo Que Nos Va A Permitir Es Que Cuando Estamos En La Guardia Del Asbigerudo No Nos Van A Ver Entonces Eso Nos Va A Ayudar Bastante Ya Nos Vamos A Tener Que Estarlas Matando Desde Lejos Escondiéndonos Y Pasando Por Muchas Sitaciones Porque Nos Sacan Y Luego Es Un Rollo Enorme Entonces En Eso Nos Va A Ayudar Esta Careta De Piedra Es Fácil De Conseguirla Como Ya Vieron Entonces Nos Vamos A Para La Bahía Que Es Por Aquí Y También Vamos A Utilizar A Epona Para Al Justamente Algunas Bayas Entonces Vamos Vamos Bien Vamos Para Para Perfecto Vamos Por Aquí Acabaron Las Zanahorias Por Acá Por Acá Y Acá Vamos A Encontrar Hay Varias Cosas Por Esta Del Lado De La Bella Hay Muchas Cosas Ya Saltamos Esta Parte Perfecto Vamos Por Esa Careta Que Nos Hace Falta Y Llegamos Pido Y Lo Es Cerca La Ciudad Reloj Se Llame Y Ahí Está Este Sora Tirado Que No Me Acuerdo Cómo Se Llama Entonces Vamos A ver Qué Onda Como Salto Todo Bien Chingón A ver Saltale Aquí También Eso Chingón Y Hemos Llegado Aquí Perfecto Habría Tenido Mucha Mucha Bronca Eso Con Los Fights Primero Pinche Juego Cuando Se Me Guarda Luego Me Tomo La Pinche Poción Porque No Le Puedo Hablar A ese Cabrón Entonces No Sé Qué Está Pasando Aquí Vamos A Irnos Dando Para Acá Miren Ahí Ese Vallenato Ahí Creo Que Es el Templo Qué Verga Con Los Bugs De Este Juego Bueno Uy Socorro Es Que Es Muy Tranquil El Agua Por favor Llevame A La Orilla Ya Se Es Que Descreció El Agua ¿Qué Lo Que Tenemos Que Hacer Aquí Nunca Intentado Llevarlo Más Hacia El Océano Quien Sabe Que Pasará Pero Aquí Únicamente Nos Ponemos Atrás De Él Y Lo Empujamos Pero Es Medio Pinche Incómodo Como Se Pueden Dar Cuenta Ah Coger Ahí Está Qué Pendejo Es Coger Aprieta Nada Para Coger Y Ya Esto Se Lo Llevan Ay No He Realentizado El Tiempo Qué Pendejo Ahorita Hay que Realentizarlo No se Les Olvide Ok Ya Tenemos Este Güey Aquí Todo Moribundo Oh No Me 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 Siento Que Ya Se Va Acabar El Día Y Se Va Acabar La Diversión A Ver Cámara Cabrón Tarda mucho Seguro en Caminar Ok Perfecto Ahora Antes de que Cualquier cosa Pase Yo voy a Realentizar El Tiempo Porque No quiero Que pase Más Tiempo Entonces No Voy a Tocar Lo Que Creen Que Iba Tocar Porque Por Algo Me Sosnó Esa Musiquita Entonces Vamos A Tocar Es Dis T От Mantegra Tocar Món O La Su Lysha Perfecto, ya es azul el relojito Entonces ahora sí Vamos a tocar la canción De curación Que es Cúrame, cúrame ¿Dónde está la canción de curación? Es ok, perfecto Es Ahí está Ya para liberar su alma Y todo ese rollo O sea que apenas Y lo rescatamos al güey Porque entonces Cuando se cayó ya inmediatamente se murió Porque no creo que O sea cabrón, luego luego Yo tocarle a esa madre y quitarle su cara ¿Qué verga, hice algo mal? Ah no ¿Ese güey por qué murió? Según a lo que yo recuerdo murió porque Fue a luchar contra las Gerudo Y esas viejas pues le rompieron su madre Entonces por eso se murió este Este vato Entonces Valiente el chavo Pero pues Cabrón el rollo Y esa es la princesa Ruto, ¿no? ¿O quién verga es ella? ¿Se parece un chingo? Bueno, todos entre ellos se parecen Bueno, creo que Ay, no sé si sea Ruto No me acuerdo si es una vocalista Del grupo o algo así Creo que son los integrantes de su grupo No es Ruto Pero se parece Si no es Por lo menos se parece un montón Es el bajista El baterista El tecladista El guitaresta Que es él Y creo que ella es la vocalista Listo O sea, con este cabrón Ni siquiera habló de Bueno, mames Estoy en una ambulancia Un pedo así O sea, ya de plano Lo dejó morir ahí Pincha el lenguaje Bueno, perdemos una nueva máscara Ponte la máscara Quítate la mezquera Esta historia es medio larguita, ¿no? Se graba mi canción de despedida en mi tumba Dependo de ti para ayudar a esa cantante Ok, ah Nos va a enseñar una melodía, ¿no? Esa melodía, ¿para qué? Si yo no me acuerdo No nos enseñó nada al hijo de puta ¿O sí? ¿A qué me está diciendo los poderes que tiene este cabrón? Güey, esos cabrones Sin pinches Incómodos A ver Entonces ya tenemos una nueva careta De transformación Vamos a transformarnos Esta es la primera vez Entonces tenemos que ver la secuencia completa Ahí está Papirrin Vamos a nadarle Ay, cómo me gustaba Usar este personaje Y hacer el saltito de delfín Ah, huevo No me salió Bueno, ya Más o menos A ver si ahorita me sale Después Porque ahorita Tenemos más cosas que hacer Aquí encontramos un búho Entonces hay que darle al búho Perfecto Nos ponemos la careta de nuevo Y nos vamos para Acá, muchachones Chiquillos Chiquillos ¿Para qué eran los cuatro Las cuatro botellas que conseguimos? Las cuatro botellas van a ser para los cuatro huevos Que tiene este cabrón Este huevo está de forma de carga Cuatro huevos Nah Es para los Estos ¿Cómo se llaman? Ay Véreme ¿Con cuál? Es que hay un poder Con el que Ah, ese Porque ese Es súper poderoso Y esencial Porque sin ese Todo vale madres Aquí Entonces Aquí Hay que chocar Contra estas cosas Los huevos Son para los huevos Ahora que tenemos que rescatar Entonces Para no estar Regresando Y todo eso De una vez Agarramos los cuatro Porque si no Es agarrar dos O uno Y venir Y dejarlo Y otra vez Y así De una vez Hablamos con todos Tener a Es tesora Es como tener Alón adulto Adilto Alín adulto ¿No? A ver Estas chicas Son de las que Las vamos a tener Que estar Escondiendo Es atardecer No me gusta El atardecer A ver Cuidadito Con estas Nenas Cuidadito Se vienen Tornando Tenemos que Ir para Allá Correcto Yo no sé Por qué Saqué eso Aún Nos Trae Pinches Peces Putos Vamos para acá A ver Si no me ve La hija Mira Ahí va Ahí va Su bote Que Su puta madre Que no veo Esos cabrones Vamos a ver Si no me ven Esperemos que no Mierda Ya me vieron Ah Su puta madre Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que nos mandan A casa de la chingada Hasta acá Y otra vez Hay que volver A entrar ¿Qué hubo Amigos Ahora? Estás haciendo En un lugar Como este Esa es la Inquieta fortaleza Pirata No creo que debas Acercarte Demasiado Agua Ya lo mataron Es cabrón Pero yo estoy bien Dice Bueno En realidad Las piratas De esta fortaleza Son todas mujeres Aún mejor He oído Que están Estupendas Jejeje Así que Creo que yo También debo De ir a A comprobarlo ¿Qué? No me Quién sabe Qué madres Ok Vamos a meternos Otra vez Para acá Y Pues De nuevo Otra vez Intentarlo Me están pasando Varias cosas Aquí No sé No sé Por qué Qué está Sucediendo Conmigo Ando pensando En otras Cosas Que no Debo Ok Vámonos Otra vez Muérete Puto Noche Del primer Día Ok No hay Bronca Vamos Tengo La careta Ok Ok Aquí solamente Hay que tener Cuidado Y Nos ponemos Muy rápido La otra Ahí está Huevo Ya Y ya con Esta Ya no Nos ven Qué estúpido Pero es Cierto Ya con Esta Ya no Nos ven Con la Careta De piedra Y toda La chueca A ver Vamos a Subirnos Aquí Vamos a Ponernos La Careta Goron Y aquí Nos hacemos Bolita Y Eso Papá Y nos Volvemos A hacer Zoras Y le saltamos Por aquí No mames Que me vieron Ah que mamadas Son mamadas Neta Mamadas Siempre mamadas A ver Si esta vieja No me reconoce Ya Ya Ahora si Pasamos por aquí Esa puerta Ya la abrimos Qué bonito Qué bonito Qué desabierto Vamos por aquí Creo que en el Ocarina También así Luego se lidiaba Un poco Con todo eso De las Gerudos De estarnos Escondiendo Y así Ay que desmadre Aquí Vamos a romper Estas cosas Aquí Vamos a agarrar Esta madre De aquí Que nos va a estorbar Y la vamos a hacer Para acá Vamos por aquí Rompemos todo esto Y esta madre De acá La vamos a Empujar ¿Por qué tendrán Las ahora Posso mayoras Skull Kid ¿Por qué tendrán Su cara? Vamos por aquí Super chido Eso papá Eso Y aquí que ahí No hay nada Me late Me late su desmadre Vamos para acá arriba Ay cabrón Aquí hay que tener cuidado Porque esas rendijas Mierda Ay Esas cosas Nos sacan para afuera Entonces Hay que evitarlas Hay que evitarlas Ok Ya estamos aquí Un ancla Yo tengo ganas De hacerme un ancla Y me lo voy a hacer aquí Van a ver Va a quedar bien Loca A ver Oh ya recordé Es que a veces Si esas madres Las avientas Y chocan Entre ellos Las flotan Pero no Creo que aquí Nos aplica Esa misión Solamente Vámonos Con cuidadito Uy Papa Ya está Corazóncini Hola señor Corazón Como está usted Creo que A esta madre Se le cae por arriba No me acuerdo bien Bueno ya checamos Ahorita Vamos por aquí Y luego por aquí Y rompemos Esta aquí Con esta No hay falla Con esta No hay falla Vámonos En corto Link De volada Vámonos Papá Aquí horas Señor corazón Mucho gusto Tenerlo aquí A mi lado Me hacía falta Ok Pues obviamente Nos salimos De aquí Esta madre La rompemos Ay cabrón Ya está Nos ponemos la madre Esta de Zora Damos el impulso Abrimos esta madre Y no le damos Porque estamos Bien chaquetos Ay que cosas Ahí está Se abre La rendijita Baby Y nos trepamos Para acá Ya llegamos aquí Y aquí Cuidado Llegamos por aquí Ay cabrón A ver Déjenme ver Que hay aquí Arriba Pues no hay Nada importante Solo son jarrones Ok Entonces aquí Con cuidadito Chavos Bueno Porque hay que irnos Por arriba Eso papá Eso Ahí estamos Porque si no Vamos por abajo Ya saben La corriente Nos saca Volando Estamos aquí Nada Van a dar vueltas Al pobre Zora Nomás quiero Mis huevos A ver Aquí Que tenemos que hacer Ok Aquí le brinco Me pongo acá Y le atino A esta madre Ahí está papá Se cierran Me suben Y caigo aquí A subirnos por aquí Porque tenemos que abrir Esa puerta Que vienes ahí Con rejas A ver Cosas Cosas Señores Aquí le echamos un ojo Ok Porque aquí vamos A ver Según que es lo que Tenemos que hacer Vamos a tener que llegar Ahí Nos vamos a subir Todos fueron desmadres Si no tuviéramos La careta de piedra Porque tendríamos Que estar matando a una Y en cierta forma No las puedes matar Solamente se desmayan Entonces Y entrar a esa puerta Correcto Vamos a salir Estas cosas Hay que darle Huevos Soy una reata Y Mierda Que tan caso Señor Sora Ok Nos ponemos la Máscara No quiero que me saquen Mejor Más vale Lento Pero seguro Vamos por aquí Y todo esto Nada más Para pasar De ahí Donde le caemos Con el Goron No mames Pendejo ¿Qué haces? Uy no mames Déjame les muestro Ah ya no les pude mostrar Bueno Donde Dimos el golpe Como Goron Tenemos que llegar Ahí Pero ya nos van a dar El long shot Y ya no tenemos que pasar Toda la vuelta Que dimos ahorita Entonces justamente Vamos por el long shot El long shot Entonces me quito esto Porque la estoy cagando mucho Ahora sí Entonces nos hubiéramos tenido Que estar escondiendo Caja Tras caja Tras caja Y todo eso Pero con esta mascarita Que tenemos Se supone que somos Como que invisibles Así como no podíamos ver Al señor ese De las piedras Ellas no nos pueden ver Solamente las de alto rango Entonces Está súper chido Está súper chido A ver Vamos para acá Obviamente no hay que jolgarle Al chingón Y quedarnos mucho tiempo Ahí parados con ellas Porque igual Si nos pueden descubrir Y nos sacan Y para qué queremos Dime Para qué Para qué Entonces aquí Se supone Que estamos bien locos Una abeja Se supone Quizás son como Que las áreas de ventilación Yo no sé por qué Hay una puerta Así bien loca Que ve ahí Pero pues en fin Ustedes están viendo Ahí una avispa A la oveja Como le quieran decir No sé lo que sea Y un panal Obviamente ya es de imaginarse Porque no lo están señalando Mucho ¿No? ¿Se han contado Del resto de los huevos? Ah porque todavía Falten más huevos Aparte de esos de ahí Dice no Pero eso es porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué chiquilla? ¿Por qué? ¿Qué estás intentando decir? Si la gente Si la gente se entera De que las grandes piratas Han perdido el tesoro Que han robado Seremos a las Mereir general Sí Los tres antes de los tres Antes de que se los coman Esas serpientes marinas Cuatro huevitos No los vamos a tener Que llevar chavos Cuatro Entendido Y se espera Todo triste Los huevos Entendido Ok Yo soy pinche Cuñetín Con máscara de Piedra Entonces aquí Vamos a señalar Y estoy bien pendejo Es que Puto análogo Me Me traiciona En el análogo Ok Que guerreras Tan valientes Que siguen a correr Para las vías Hay muchos así Que hasta por ratones Y arañas ¿No? Vámonos Pongo la máscara No se les olvide Que se ponen La máscara Por si se les quita Nos vamos a ir Por acá ¿Y qué va a suceder? Aquí ya vamos a poder Entrar tranquilamente Porque ya no va a estar Esa Guerrudo Chingona Que es así No se hubiera Descubierto Aunque tuviéramos La máscara Entonces está Súper loco Aquí está El long shot Por el gancho Como le quieran decir Perfecto Y tiene muy buen alcance En ese no hay Es el único long shot No es con el Ocarina Que creo que hay dos ¿No? Varios todos De cel hay dos Y nada más hay una Pero es bastante bueno Con ese Nos viene más que suficiente Y Aquí está El primer huevaldo Vergas Ay cabrón No mames Cositas Loca Me pongo este Mejor así No sé si lo puedo matar Mucha chingadera Creo que no Ay no me puse Ni siquiera la botella Ok Me pongo la botella Y agarro el huevo Rápido Un corto Uy ya lo agarré Está ahí güey Creo que nos baja Medio corazón Si lo pueden matar Si no Pues A volar Vámonos 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 De aquí Que este Guarita loco Uff Pues ya tenemos Un huevaldo aquí ¿Vale? Y pues Hasta ahorita Yo creo que aquí Lo vamos a dejar Ya vamos a ir Progresando Cada vez más Vamos a recolectar Los otros tres huevos Y después los otros Que nos hacen falta Nos van a dar unas cosillas Se va a poner muy locoso Para ya después Poder entrar al templo Del agua Como se le diga Este templo Que no me acuerdo ¿Vale? Espero que les haya gustado Les mando un chingo De saludos a todos Ustedes a todos Gracias por sus comentarios Gracias por sus likes Gracias por compartir Los videos Y por suscribirse Gracias por todo Lo que hacen Por este canal Les sirven Muchas gracias Y Sigan compartiéndolo Para que Siga creciendo este canal Sigamos creciendo todos nosotros Y sigan habiendo cosas Cada vez mejores Que se acercan Y que quiero sacar Pero me gustaría Que fuéramos cada vez Más y más Y más Para poder sacar Muchas cosas Muy interesantes ¿Vale? Y pues nos vemos Una a la otra Cuídense Bye